¡Hola a todos! Yo soy JustBlueShaming y este video es exclusivo del canal JustBlueShaming. Y me gustan los Pokémon, tipo Roca, Hyodwe, Onix, Karbin, Diancy, Nospas, Larguitar. Creo que le afectó la falta de noticias de Porkenchi. No te preocupes Yaz, que ya llegó tu superhéroe favorito de Locuendo City. Y viene con un chiste. Hay dos soldados del Imperio de Cristal. Uno le dice al otro. Cuidado, vienen unos Changelings. El otro le responde, ¿son amigos? Y el primero le dice, creo que sí, porque vienen todos juntos. Gergi, creo que funcionó. Aunque hay una nueva regla debido a lo que pasó en el video anterior, nada de spoilers por parte de los invitados. De acuerdo, entonces no diré que Yugi vence a Yeiden al final de GXI, no. ¿Qué? No. Vamos, no es un spoiler cuando es obvio. Luis, yo no estoy molesta contigo. Sé que tú no tenías malas intenciones, pero lamento mucho que su comentario los haya molestado. No volveré a dejar que mis invitados hagan eso. Bueno, hablemos del capítulo El Regalo de Mouth Pie escrito por Mitchell P. Fox y Will Fox. Comenzamos con Rarity y Pinkie Pie viajando hacia Mainhatan, la cual tiene una estatua de la libertad. Ahí encontramos a Mouth, ella y Pinkie iban a tener una celebración donde intercambiaban regalos. Rarity distrae todo lo que puede a Mouth mientras Pinkie va a la tienda de bolsos para comprarle un bolso para rocas muy elegantes. Pero la tienda está cerrada porque el dueño está de vacaciones. Y es entonces cuando vemos al personaje con el mejor diseño de todo el capítulo. La Pong y policía. Rarity intenta buscarle un nuevo regalo a Mouth y es cuando llega la hora de los cameos. El cetro de Twilight, el tiburoncito del capítulo 100 y el peluche de Twilight, que luego se quedó Big Mac. Pero nada le gusta más que una grieta en el piso. Eso empieza a estresar a Rarity. Sin embargo un comerciante traía el bolso que Pinkie quería para Mouth. Pero para obtenerlo, Pinkie debía entregar su adorado cañón de fiestas. Algo curioso es que durante todo el capítulo Pinkie jugó con su cañón. Eso demuestra cuán importante es para ella y que ama tanto a su hermana que sacrificó lo que más la hace feliz para hacer feliz a su hermana. Llega el momento del intercambio Mouth le regala confetti para su cañón. Pinkie tenía razón. Mouth da los mejores regalos, pero... no hay cañón de fiesta. Al poco rato se entere Mouth recupera el cañón con su mirada fría, sin embargo eso hace sentir mal a Pinkie. Entonces, Mouth nos da la moraleja más importante. Dar regalos no es una competencia, sino que es regalarle algo a la otra persona para hacerla feliz y por eso Mouth ama los regalos que Pinkie le da. Y ella le sonríe y se abrazan. Fue un lindo capítulo con muchas referencias visuales, sin embargo es una historia muy común. Ya había visto algo parecido en la Navidad de Mickey Mouse y en Cat Dog, sin embargo aquí fue menos frustrante y doloroso sin mencionar que siempre es gracioso ver a Mouth. La verdad disfruto mucho de los episodios donde Mouth sale. Es de mis personajes favoritos y aunque parece muy inexpresiva, transmite mucho sentimiento cada vez que aparece. Realmente disfrute del episodio, sin duda es 100 veces mejor que el inicio de temporada y aunque no es un capítulo tan wow, me gustó, tiene una buena moraleja. Muy buen capítulo. Este capítulo me alegro mucho el día, ya que con el inicio mediocre de temporada, temía que los próximos episodios fueran igual de flojos, pero por suerte me equivocaba y siento que habrán muchos más episodios geniales en esta temporada. Puedo hacer un comentario. Claro. No hubiera sido una mejor solución pedirle a Rarity que cosiera un bolso. Pero como no se les ocurrió. Cambiando un poco de tema, en el Facebook de My Little Paul pusieron algo muy interesante. ¿Pero qué? ¿Rainbow con el traje de los Wonderbolts? Eso significa que... Oh sí. Ya quiero ver ese episodio. Terminemos este video. Gracias por ver este video, no olviden dejar su reacción al capítulo en los comentarios. Eso es todo por hoy pero no olviden estar al pendiente solo en el canal Jazz Blue Shaming.